Hablamos con doña María García, buenas noches. Buenas noches, Elena. Bueno, comenzando la feria. Sí, la verdad es que con muchísimas ganas estamos en los minutos previos para lo que es la inauguración, el encendido de las luces, acabamos de estar viendo los fuegos artificiales en la playa de la salida y la verdad es que estamos muy contentos, estamos en ambiente de feria, en ambiente de alegría y yo lo que animo es a todos los sanpedreños, a todos los marbelleros a que vengan a la feria de San Pedro, a que disfruten de este nuevo recinto que tenemos en la finca de la Caridad, un recinto que la verdad es que es enorme, es precioso, que tiene unos amplios aparcamientos, que está todo muy bien organizado por parte del equipo de gobierno y que la verdad es que bueno, pues vamos a ver cómo se desarrolla toda la feria, pero estoy segura que se va a desarrollar en un clima pues eso, festivo, de mucha alegría y de mucha ilusión y por supuesto sin olvidar a nuestro santo patrón, a San Pedro Alcántara, que vamos a celebrarlo por supuesto el día 19 de octubre, este próximo miércoles. Bueno, ya valoraremos los fallos porque acabamos de empezar y ahora mismo, ¿cómo ves, cómo está todo? Pues lógicamente yo les doy un voto de confianza, sé que han trabajado muchísimo el equipo de gobierno, han estado ahí codo a codo para que el recinto estuviese en perfectas condiciones en el inicio de la feria, se ha conseguido, como podéis ver y como pueden ver todas las personas que estén en su casa y que vengan a la feria, está todo en unas instalaciones preciosas, nuevas y bueno, vamos a disfrutar todos de la feria de San Pedro. Gracias, feliz feria. Igualmente.